Tengo una cita con un fan, pero tuvo un accidente. Su mamá fue la que me platicó y este chavo, pues, lamentablemente perdió la vista. Hola, soy Aidy. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No te preocupes. No te preocupes. Oye, se me olvidó preguntarte y de hecho tu mamá ya no me contestó. ¿Pero van a venir por ti o tienes cómo irte o tienes que yo te acompañe? Ahorita me habló, no te preocupes, entonces, está ahí cualquier persona, pues al rato va a pasar por mí. Ya le dije dónde estaba y todo. Ok. ¿Quieres que pida algo para que tomes? Listo. Sí, dime. ¿Estabas viendo tu teléfono? No, no puedo ver cómo voy a ver mi teléfono. O sea, me pareció como que te vi... Yo nada más quería conocerte y discúlpame esto. ¡Ey, aguanta! ¡Sí, ves! Hoy estoy muy contenta y muy emocionada porque tengo una cita con un fan. Ha seguido mi carrera de youtuber desde que empecé, que ya va como casi para el año. Pero tuvo un accidente. Su mamá fue la que me platicó y este chavo, pues, lamentablemente perdió la vista. Así que, pues, le voy a dar el gusto o le voy a cumplir el sueño de conocerme. Estoy muy emocionada. También es como que estoy nerviosa porque no sé cómo comportarme. No quiero hacer algo que lo vaya a ofender o que él se sienta mal. Y vamos a tratarlo lo mejor que pueda. Ya sabe que yo lo respeto un chorro, que todos somos iguales. Así que vamos a grabar la cita con este fan y vamos a ver cómo reacciona. ¿Ok? Así que, acuérdate. ¿Rodri? ¿Rodrigo? Sí, dime. Hola, soy Aibi. Hola, ¿cómo estás? Pues, bien, contenta de conocer. No te preocupes, mamá, yo entiendo. Déjame acomodar mis cositas nada más. A ver, te voy a saludar, ¿ok? Claro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No te preocupes. Es que no veo. No, ya vi que no ves. Mucho gusto. Te he acostumbrado. Tu mami me mandó muchos mensajes diciendo que querías conocerme. Un ratito, yo sé que no. Sí, pues es que de hace poco que quedé ciego, pero yo siempre te veía cuando estabas empezando. ¿Es reciente? Sí, sí, es reciente. Fue poquito, hace poquito. Tuve problemas en... Pero la verdad es... ¿Dónde estás? ¿Estás muy lejos? Ah, no, normal. Pues, distancia normal. Bueno, no sé si me dejarías poder... Es que es de la forma en que vemos los juegos, pues así, tocando la cara y tratar como de reconocer así a la gente. No sé si me permita. O sea, pero ¿quieres tocarme la cara? Sí, sí, la cara, pues la cara y todo. Ok, a ver, pues... Ah, que no, así... No, tan bella como lo recuerdo. Ah, qué bello eres. Muchas gracias. No sé qué decirte. No hay nada que puedan hacer como para que recuperes. O sea, no hay esto. Lastimosamente no, fíjate. No, pues los doctores me dijeron que quizá un trasplante de córnea, creo, o algo así. Pero, pues, mi familia es de bajos recursos y la verdad, pues, no es como que podamos costear algo de esa magnitud. Entonces, o sea, una opción sería como pedir, iniciar una campaña y pedir que la gente deposite así como que un poquitito así, o sea, por lo menos la mitad o, no sé, el 10% o lo que sea, pero ayuda de la gente. La verdad, cualquier ayuda que me pudieras proporcionar o nada más para que la gente escuche, pues, la verdad, sí te lo agradecería mucho. No, yo encantada, claro. Aparte, tu mamá fue súper linda conmigo, me insistió mucho, me dijo que tú, pues, eras un súper fan y me contó tu situación. Y fue así como de, bueno, me voy a hacer el tiempo de conocerlo y ver qué puedo hacer por él, ¿no? No, la verdad, te lo agradezco mucho. No tienes nada que agradecer. Oye, voy a pasar un poquito al sanitario súper rápido, ¿no? ¿Qué? Ahorita regreso. No te muevas. Hola, ya regresé. Ay, qué bueno. Sorry si me tardé. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Ya pediste? No, ya pedí, ya comí. Oye, se me olvidó preguntarte y, de hecho, tu mamá ya no me contestó. ¿Pero van a venir por ti o tienes cómo irte o tienes que yo te acompañe? Ahorita me habló, no te preocupes. Entonces, cualquier cosa, pues, al rato va a pasar por mí. Ya le dije dónde estaba y todo. Ok. ¿Quieres que pida algo para que tomes? Sí, bueno, un vaso de agua, nada más. Ok, ahorita que venga la chavala. Sí, sí, no te preocupes, pero cuéntame qué se siente ser tan famosa, tener tanta gente. Ay, bueno. Yo no lo siento como fama en sí y no siento que sea famosa en lo personal. Yo simplemente hago lo que me gusta y decido compartirlo con ustedes y ustedes son súper lindos conmigo. No, pues, es que tú también eres un rayito de sol. Ay, muchas gracias. Desde el momento que te vi, la verdad, pero, disculpa, no, que te pregunte, pero... Hey, ¿qué onda, chicos? Los saluda a su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial, y me sigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC, porque tenemos muchísimas sorpresas para ti. Gracias.